Estrellas, Sinab, Peña se elevó, ni se movió, Soy Valmonte, salió sin rumbo la pelota del Tetelo Vargas, con ronde dos carreras para Jeremy Peña, las Estrellas, amplían la ventaja, ganan ahora seis vueltas por cero. Súmale una cara a tu estilo llegando intacto a Juan con gelatinas EcoGel, una para cada ocasión. Ese jugador llegó safe porque descanse en un colchón Megastar, Megastar, el colchón de las Estrellas. ¿Qué palo acaba de conectar Jeremy Peña? Señor director, si se puede tomar, ¿dónde dio la pelota? En el letrero del Leffield, ¡wow! ¡Ay mi madre, qué bad clip! ¡Qué perreo, señor director! Atención, las redes sociales de las Estrellas, ¡qué perreo! Ojalá podamos ver dónde dio la pelota, señor director. Hay unos letras...